Bueno, yo creo que la principal forma en la que ha cambiado mi perspectiva es que ahora entiendo un poco mejor cómo es la vida en el campo y no sólo en las ciudades, tanto con las comunidades indígenas como con las afrocolombianas y los campesinos en general. Yo no tenía mucho conocimiento de eso y pues todavía no soy una experta, pero aprendí muchísimo y me interesé en seguir aprendiendo más allá que sólo en las ciudades de Colombia. Me ha parecido súper interesante cómo podemos hacer amigos tan fácil acá, estando en esta conferencia, tanto con otros compañeros que hace rato no veíamos de las universidades o con gente de Boston que no conocíamos o incluso gente que viajó desde California, desde Canadá y siento que ya hemos creado bastantes colaboraciones, tenemos ideas para trabajar juntos y siento que estamos sembrando una semilla de interés muy importante en gente que quiere volver a Colombia o en gente que tal vez no quiere o no puede volver, pero quiere apoyar a aquellos que quieren volver. Entonces siento que se está creando una comunidad muy bonita y de apoyo que es súper importante y podemos seguir creciendo esa comunidad y creo que podemos obtener muy buenos resultados. Me ha gustado mucho la diversidad que hemos tenido este año, la inclusión, la inclusión tanto de género como de diferentes comunidades, de diferentes departamentos del país, no sólo de las grandes ciudades que es lo mismo que siempre escuchamos, pero hemos tenido un buen balance, un buen equilibrio entre los diferentes panelistas y eso es lo que más me ha gustado y también que la diversidad de los paneles ha estado bastante variada y pues tres días nos ha permitido aprender mucho.